Tengo lío Que sea leve ver César A la troll y a Mr. Abyss I hate you so much Enfermo de azul blanco como siempre Parece mentira que no me conozca Y vamos contra un Diamond 1 Vamos a joderle la subida Vamos a joderle la subida Es que me voy a dar su película para eso Bueno, pero yo estoy el primero Yo siempre soy el primero No, perdón, el tercero No me parece mala mano Creo que podemos hacer algo con esta mano Gracias a este memory de look Que ese techo talen es... Tiene pinta de señal Para ser un lunes Van a venir a milearme de primeras Azul, negro Interesante Hombre, por supuesto Por supuesto Siempre de basto Vamos a la blanca ahora mismo No necesitamos más azul Divius cover up Inténtalo Inténtalo Test of talents No robas Te los quito a todos Y te miro la mano Delu Milhub Bloodship Bloodship ¿Qué estoy viendo aquí? Un Haltbreaker Tres Inbotties Pail Tres Memory Un Sorin Cuatro Kaito Shizuki Un Distainful Teachins Supongo que lo jugará ya Insta No tiene tierras Nos va a quedar para Divius cover up A ese Memory Deluxe Otro Eye Twitch Mas mana blanco Fast Pagras Más mana blanco Fast Al final del turno No tira el Memory Sabe que llevamos contra hechizos Interesante Interesante Y pasa el turno The Wandering Emperor Disdainful Stroke Nice Very nice Pass Pass Pega de dos Nice Memory Dejamos que juegue el suyo En respuesta Sabe it coming Sabe it coming Sabe it coming Sabe it coming Pelea de contra hechizos No Call of the Storm Yeah Sabe it coming En Fortel Pasamos Va a querer jugar Su Deluxe Este no nos vale Divius cover up Test of talents The Wandering Para dentro del deck Exiliamos el Deluxe Directamente Take action Estaba haciendo el Linga Intentaba jugarlo Cuando lo he hecho Fortel ahora ¿Vale? Estoy un poco dormido He hecho una mini siesta Y estoy atolondrao Y estoy atolondrao Paso a gretero Nice Nice Memory Loot Gates Inserted Paso 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 Pegas Nice Yes Don Playita Claro La culpa es del café frío No de la siesta La culpa no es del café La culpa es de la siesta 4 5 6 Y tenemos contra hechizo De refuerzo Exile creatures Artifact Enchantments Goex No hay contra hechizo Next Next End La culpa es siempre tuya Mister Abyss Siempre Siempre Y contra hechizo De refuerzo Si claro Siempre Always Pegamos De 7 No se Que le vamos a hacer Me he llevado Todos los Pococos Y por eso No los encuentra Correcto Hellbreaker Wow Unespected Hellbreaker Very Unespected Nice End Torn Hellbregazo en la cara Kaito Shizuki Counter Espelio No tiene nada Como no quieres matarte Tu propio Breaker Que supongo Será lo que harán Enseñamos Oh Edwell 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 Very well Teachers Artifact Enchantments Estúñica Win Condition Querido Ponente Profesora De simbología Mascot Exhibition Gaito Shizuki Roba Descarta Una tierrita Mata a la profesora de simbología Gracias Espel Apreciate Many thanks Por esos Ya Cuantos mesazos son Cinco meses Oh my god Tanto Chivo en esto Ah que eres tu El ladrón de Mococo Correcto Es el El ladrón de Mococo Es el Dragon Rosa So It's coming Again Blocker Gracias Dragon Rosa Por ese pedazo De Prime Muchísimas gracias Mata a 4-4 Pegamos de 5 Aquí a Kaito Shizuki ¿No? Que deje de robar Para de robar The Party Más uno Submit Submit Y Submit Aquí mismo Y End the turn Dos vidas más Y Y Más Lorenz No diría el Memory No diría el Memory Puede haber robado el Test of Talents Un Diamante 1 Haciéndonos al F4, ¿vale? Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que nos vamos a dormir un rato, ¿vale? El oponente no está por la labor Pues tomamos café del frío Mr. Avis, café del frío No es nada Qué bonita tarde se ha quedado de lunes Se ha quedado de hermosa ¿Por qué, oponente? ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿Tú no eres controlero también? ¿No has intentado jugarme un Kraken? O sea, me juega un Kraken Juega control, básicamente Y me erropea Y me erropea O sea, me dices que eres jugador de control ¿Vale? Y me erropeas No está bien No está bien, no está nada bien Pero bueno Es de gala Es de gala Primera victoria del día, entonces Ni tan mal Pues nada, aquí Entretenidos Vamos Divertidísimo juego Cuando la gente te erropea Que no aceptan la derrota Si has perdido Has perdido Querido amigo No tienes que ponerte así Tira con Sid Y vete a pastar A otra parte GG Primera pestañita El Diamond 4 Let's go No me invocas las Mono Red Mr. Abyss Que sé que estás con el ritual de invocación de Mono Red Del asco Hay acusaciones Me hacen por aquí Del ladrón me dejan encima Tú mismo lo has dicho Tú mismo Te ha acusado Tú solito Vamos a ver si nuestro siguiente oponente No se va cansado A ver qué nos hace los guardianes ahora Dragón Rosa Me los hace York ¿Por qué? Vamos a ver Pace full absence Proceso de simbología Vale Vamos en el robo Vamos en el robo No Sí Vamos en el robo Buh Marablues Seguemos Lo jala Uy Y Esto 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 Es un copia hechizos ¿Qué apostamos? O un Demon Bolt Y este deck Es un Milleo A full Segurísimo Bueno, por lo menos lo voy a jugar como si fuese un Milling Voy a echar la playa y voy a pasar Insta Insta Tú Lo bien que te lo pasas con nosotros Sobre todo cuando no paro de morir En eso tiene razón Mr. Abyss Tiene toda la razón Otro que me ropea What the heck What the heck Is happening today Eso es casi como la paga Ajá Ajá No sirve como aliciente Porque es casi, ¿no? Me ha ropeado levemente Para que me confíe Result Ja, ja Ja, ja Ja, ja Result Faithful Absence Milleador cazado Milleador cazado Eh, no Interesa más The Wandering Que la profesora Interesa más The Wandering Que la profesora The Wandering Emperor ¿Es un Counter? No, ¿verdad? Es un Demon Bolt Es un Demon Bolt Samurai Demon Bolt A The Wandering Emperor Para que no bufe El Samurai Constantemente Un tesorito Profesora de Simbología Tichins Tichins Vamos a robar Para intentar robar Algún Contra Hechizo más Sobre todo un Test of Talents Si pudiese yo encontrar Un Test of Talents Sería lo mejor Pero lo mejor De lo mejor De lo mejor De lo mejor Vale Stain Manage Intenta dividirme el Deck Por la mitad Le pego Southcoming Dual Strike Resolve Tazas Hideous Laughter Resolve Southcoming A esta taza No hay Contra Hechizo Vale Cinco cartas Se ha comido Una Devastating Un Deluxe Un Doomscar Y un Behold Una Yuari Que se pierde Por el camino Tiramos Más maná Azul Pegamos Tichins Un Breaker Witnesseo el futuro Ahora que puedo Southcoming The Wonder And Faithful Y el Tichins Todo para adentro Por meter Más cantidad De cartas Voy a cogerme La Tierra Will Be Cold El Behold Cuesta 4 Todo esto Hay que dejarlo Dentro O habría Que dejarlo Dentro La Tierra Sería lo suyo Pero claro Necesito hechizos Aunque sea Para intentar Contrarrestar Algo Voy a coger Behold Te molestan Aquí ¿Verdad? Madden Carcó Fue ni la mitad Del deck Fuera Ouchi 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 Bam Bam A ver Que nos ha quitado Halt Breaker Southcoming Devious Test El otro Devious Vale Todavía tenemos Un Witness Dentro del deck End of turn No tiene nada Exiliado Galvanic Resolve Tasas Pues Que sea lo que Quiera Tasa Bueno Nos quedan 12 cartas Recemos Una carta GG A una carta Y nos ha Jalveado Por la mitad Se nos ha Cortado Por la mitad El deck Benditas Cartas Caras Benditas Ellas Benditos Los F Well Benditos Los Devastating Wow Segunda Victoria del Día Ni tan mal Empezamos bien La semana Empezamos bastante bien Jin Kazuma Vamos primero Con un Revitalize Y un Test of Talence Chao Mana blanco Paz No Revitalize No lander No lander No hay Wari En mano Va a jugar La expressive iteration Podemos exiliar El pijol Tienes algo de dos Pira catártica Descartado Descartado una Robado una Vale Ir No Cangrejo Es milero Es Yes Sky Mili También puede ser Dragon Combo Si tienes razón Tienes Razón Que me van a Dragon Combear Para nada Puede ser un Dragon Combo Tranquilamente Y que le haya salido No Si es un Dragon Combo Hubiese echado Eso en rojo Uu Prismari Command Test of Talence Y quiero En la mano Un Expected Yuari Yuari Expressive Vale Invoc Calamity Si yo invoco Calamity Esto es Miling Tres Tazas Solo Tres Tazas Osea A copiar Tazas Y listo Y con que me Matas Si no Vale Es invocar Calamidad Punto Y un Hal Y un Den Ok Nice Nice No es Dragon Combo No es Dragon Combo Todo Bien Tiene Dos Yuari No puedo Tirar Este B-Hall Bueno Si puedo Tirarlo Si puedo Tirarlo Que tire Una Yuari Que gaste Semana Azul Y jugamos El Memory Ah Pero le interesa Vamos a hacer Respect Mindfall Vida No necesito Pero la Tierra Si Pure El Un Y lo único que tengo que contar son los contrahechizos Es lo único que necesito Es lo único que necesito Ganar tiempo, que no juegue nada Uh, negar que se va por el garete Yuari girada Tiene otra Yuari, tiene otra Yuari Tiene otra Yuari Es malo blanco Memory Southcoming Faithful Actions No sirve Paramos el Southcoming No nos queda otra Que juegue Hay cuatro cuartas Cartas ¿Qué te manás? Voy a invocar en la calamidad No puedo hacer nada ahora mismo Effect well Stop you Please Stop Witness the future Test of talents Behold the wandering Y... ¿Ese memory Me puede venir bien para buscar algo? ¿El revitalize? Sí Son cuatro cartas dentro del deck Sabiendo que es milling ¿No? Y llevó witness ¿Qué ocurre? Por llevar witness Son de simbología Son de simbología Que sale ¿Vale? Son de simbología Masked Exhibition Para apretar Vamos a ir pegando De dos Con la profesora Invoc calamity Sé que tiene una Yuari No No la tiene Invocar calamidad Dos instantáneos Va a querer jugar esto Sabes coming Lo gasto Lo gasto Para que no robe Para que no siga buscando aquí Que me juega ahora una tasa Con copia Es lo que hay Pero es que él está buscando Respuestas Oye Hey Ganju Que no se lo guarda Para matar la profesora Efectivamente Efectivamente Burn down the house La doble tokenada Paro Paro Sí Paro Whatever Bueno no Podría haber pegado de dos Podría haber pegado de dos Y luego exiliar Y listo Graveyard me duele un montón Graveyard me duele un montón Porque puedo buscarme soluciones Con el de Lug Lo suyo es encontrar un Un crooken Ese memory O pegar de siete Guado Eso era el único Que llevaba ¿Verdad? Era el único Que llevaba Pues negado Me parece bien Me parece muy bien Expressing Eso Se lo queda Galvánica afuera La va a jugar Va a jugar ¿Y qué vas a jugar? Catártica Descarta una Roba Descarta otra Roba Bien El den fuera ¿Vale? Delug Entun Y que no me come Si me come todavía no me mata Cristal Tazas Behold the multiverse Memory de Lug La tierra para abajo Bonde Uff Riquísimo El test Talen Fuera Un debut Fuera Teferi Pues yo le voy a meter Otro siete No sé cómo lo veis Bam No queda otra Invocar calamidad No puede Necesita cuatro Rojos Y no tiene No tiene tesoro Y oponente Pues ¿Qué quieres que te diga? Pues te meto Otro Eliminados Hoy 3-0 Que vamos Let's go Hay amante 3 En un periquete Invoc calamity Está muy bien Invoc calamity Está muy bien Pero Cuesta Por ejemplo Contra control Le cuesta un montón Arrancar No me interesa No juego Rojos con eso Veremos a ver Veremos a ver Con Nuka Pena La siguiente expansión ¿Qué tal? Paso 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 Voy a pasar Real Fuerte Enfoster 16 Diamond 4 So Coming Faithful Absence Stop Memories Un Breaker Breaker en mano Es siempre malo ¿No? Vamos a perder una Vamos a ver Si perdemos Con esta mano Vamos en el play Vamos a echar el Fill of Rain Y luego pensamos Si queremos El Spara Southcoming O Faithful Absence No Doble azul Doble azul Para este memory Nos va a tocar una tierra Ahora Talía El asco Die monster Die Die A lo que Non basic lands Pero que pedazo Que pedazo De mamonazo Además tus oponentes Pero 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 ¿Cómo se puede ser Tan malvado? Wandering Faithful Digo Taxeando El tío Taxeando Eso es Su spell Exiliado Dofilita Cierrita Me va Con el Concelling curtains Me va a ver el horror ¿Y qué es lo que hace? Exile No solamente Descarta Y roba una carta Gracias MD3 A The Wandering Emperor Para que no esté ahí Correcto No juega nada más Pasamos Te acepto A la play Maito Memory Memory De luz Te pere La restauración De iganjo My Tour La restauración De iganjo Buscamos Un plains Ponemos El plains Pass Pega De vida De vida Fuera My Turn Faithful Absence Muere Monstruo Decline Otawara De feri Más uno Aquí 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 Next In the turn Roba igual Resolve Pass Graveyard Graveyard 3 Va a ser Cuando entre En el battlefield Debius Cover up Me devuelvo El breaker The Wandering Emperor Faithful absence Y Faithful absence Para adentro Take action ¿Tienes otra? Talia Menos Lo Test of talent Pass The turn I start Coming Oh Que pesado Doble Eliminarca Oh my gosh Pass Los contadores Ahí Resolve Resolve Pass Ataca 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 a la vaca Pass Block Como bloquea Se quiere un token Muere My turn Pegar Un mana blanco Más uno Stab mid Stab mid Stab mid F well Criaturas Done Oh my god F well again F well Criaturas Done Ouchi Como duele Oponente Menos Dos Memory Un angel Y ir a la mesa Está loco Está crazy Menos dos Se va a morir Igual Bajamos una tierra Si la hay Otra Devastating Otra Devastating Otra Devastating Tenemos robo hermano Devastating Acá Mañana Bam Profesor de simbología Envairo Sacarnos tierra Cuanto más mana mejor Otro Otro Se viene otro Ángel De fuera Llevan tres Es que tiene la mano Devis cobrar Devis cobrar Envairo Tierrita azul Dos viditas Jugamos Pass Pega Con el ángel Primero Concealing Curtains Devis cobrar Devis cobrar Un memory Un sound Coming Y un F Weld Take action Pega My turn Memory Revitalize Memory Revitalize With Nance Un memory Un Devious Un F Weld Y una Devastating Para dentro Cojo Oh Más bien El Bihod Un suficiente Dove Componente Estamos entrando En la rueda De la Instrucción Adversario Intrépido Uff Un buffo Dos buffo Tres buffo Pega de 7 En la cara Ouch 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 My goodness My goodness F Weld Es que nos falta un maná No puedo exiliársela Está el No vida No attacks End turn Brutal Katar Brutalísimo Devious Deferi Revitalize Witness Submit Take action Pega Stop here Graveyard 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 Para ser Alde Ocho A mi Memo Y de luz F Well Criaturas Yes Submit Zero Exiliamos El Ángel Va a sacar El último ángel No No hay más No hay más Esperen Oponer GG Criaturas Artifactos Encantamientos Un nuevo F Well Men Uno End Turn GG 4 0 Vamos demasiado bien ¿Cuándo nos vendrá el palo? ¿Cuándo nos vendrá el palo? Veremos a ver Veremos a ver Palazzo hace ser Fuertísimo Ya lo has gafado No hombre no Si es Es estadística Es estadística No tiene nada que ver Que diga la racha O no diga la racha No tiene nada que ver Mister Abyss De verdad No tiene nada que ver Es estadística Pura Que más mental Boda Me es Puck de uno Wow Tienes que no tener Nada Como para Madre mía Environmental Man a blanco Doppidita A blanco Al juego Buenas Maggie ¿Qué tal? F Well wins F Well wins Tenemos un Field Ruins Solo uno Solo un hito Uno Let's go Lo ponen Resolve Descarta algo Lo ponen en juego Una tierra Si Typical Typical rampage Rampeito Activa el hype Resolve ¿Qué me vas a exiliar? Una profesora de simbología Venga Tapéate Lo que tú quieras The wandering emperor La tierra que has rampeado No te ha servido de nada Arras 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 Más uno Submit cero Pass the turn Texilia Vuelve Convertido en criatura Tres Tres Cuatro Lo Oh profesora Onix Vanishing Burst Test of talentos Va a jugar otro Vanish No No puede Un Edgar Raid of Oblivion Bloodshed Thirst Pues se va a ir igual ¿Vale? Se va a ir igual Tres Blood and the Snow Tres Lo Un Legion Angel Un The wandering emperor Un Edgar Que tiene otro en mano Son dos Edgar Dos Reidanes Otra Restauración Cuatro Bodas Un Goblang Peligro, eh Dos Deadly Dispute Dot Mijug Tiene tres en total Dos Raid of Oblivion Bloodshed Tiene dos Cuatro Shamblings Y Las dos tierras que duren Que una de ellas Ya nos hemos deshecho de ella Let's go Let's go Saca un Edgar Saca un Edgar Raid of Oblivion Pues como no quiero que me la exiles Me la mato a mi mismo Soy así de Perry ¿Vale? Soy así de Perry Witnesseamos el futuro Test de talentos The wandering Faithful absence Y una profesora Why not? Busca la tierrita Tierrita que entra al juego Pass The turn Error He girado el Philoprine Y me va a pegar solo con la 3-4 Va a querer jugar el Edgar Pass Ouch Edgar Alan Poe Nice Shambling Gas Nice Romo Nice Much more nice Y giramos dos tierras Tres, cuatro Uff Siete, ocho, nueve Podría dejarlo que me entre de nueve Simplemente para librarme de ese hype Que no me exile el Witness The future Pero es un plan Esto Podría haber exiliado La emperatriz Si lo hace bien Podría haber exiliado Muchas cosas Muchas cosas Podría haber exiliado Artefactos Creatura Encantamientos Tampoco tiene gran costa Tiene un Rite of Oblivion Va bien, si Esto es su render O sea, si Va buscando la victoria rápida Es su render Vale Pues no No está agafado Mr. Abyss 5-0 ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mr. Abyss? No has venido a esto, ¿verdad? Vienes a ver el tilt La sal Y lo único que a veces A oponentes conceder No lo ha hecho bien No lo ha hecho bien Tendría que haber hecho Rite of Oblivion Primero Y luego haber hecho lo otro Pero no Pero no Se ha equivocado Ha jugado instantáneo En vez de jugar Conjuro No me gusta esta mano No me gusta nada Aunque eso es una señal divina Una mano muy cara Con poca interacción Solamente tenemos un Donskade Y no tenemos Siquir el mana No sabemos si nos va a tocar Un Mulligan Me duele mucho Hacer un Mulligan aquí Por eso Precisamente por eso Por la tierra Y ahí estamos Aquí estamos en la mierda Directos Ya Pero ya Vamos a tirar a Devastating Fuera Vamos a tirar a la profesora Es que tirar a la profesora Es una locura F-Well Fuera Mana blanco Mana azul Metemos el bichol Aquí en un dado Que no sea una Mono White Por favor Me ha dado Todas las señales De que es una Mono White Todas Toditas Todas Ah pues no Me libro Bueno me libro Hablo demasiado rápido Creo yo F-Well Pero para nosotros Una Devastating ¿Me quieres decir Para que quiero una Devastating? ¿Me quieres decir Para que quiero una Devastating? Lockendo Es un Lockendo Voy a esperarme No voy a sacar a la profesora Voy a jugar el Behold Beholdear el multiverso Vamos a tenerlo entero Para nosotros Tercer Mana Es peligroso Como digamos Trae oiscomin Aún negar Voy a llorar un montón Porque la Yuvari Ya le esquivo Con un Mana más ¿Vale? Vamos a llorar Vamos a llorar No lo hace No es tan mala persona No quiero esto Ni quiero esto Pero en que orden lo quiero Lo quiero así Ahí va Si luego vamos a terminar Barhand Ni una tierra Uff Pues no desimulgían Entra En Byron En Byron Por supuesto Y estando yo girado Sabiendo que he chileado algo Lo suyo es que eche ahora Mana rojo Mana azul Básicamente una tierra Y juegue lo que tenga que jugar Ya En vez de pasar Es un problema Lo que tiene el oponente Vamos a buscar Un Mana azul Lo buscamos Dos viditas Profesor Que empieza a pegarle El jepetis Hasta luego Lucas Te toca Interacción expresiva Tiene un ayudar En mano Pero necesito Projecerme De otras cosas Que se ponga Con ocho cartas En mano Y que tenga que jugar Algo Si juega un cangrejo Eso se lo contrarresto El cangrejo Si Cangrejo Afuera Directo No me lo pienso Si me la devuelves Me haces un favor Un favorzaco fuerte Y además de los buenos Que me voy a buscar una tierra Y Rita Alcanto Siete cartas En mano Tenía tierra Tenía tierra Y tiene siete cartas ¿Cómo no va a tener tierra? Quiere quedarse de pie Con tres mana That's suspicious That's suspicious A lo mejor Existe control Con Kraken Me estoy columpiando fuerte Por eso llevo Fading Hope Todavía no he exiliado nada O sea Al no exiliar nada No hay chistos De copiar Mimuri Uf He sufrido eh He sufrido fuerte Tierrita Spike Si lleva los Spike Si lleva los Spike Puede ser que sea de dragones Pero vamos Uf Peligrosísimo Hacer esto Lo necesito Vale Perfecto Playa Playa Vaya Vaya Aquí hay playa No 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 The house Tengo un Devil's Cover Que solo robe dos Y que cree solo dos tesoros No quiero que tenga tanto tesoro A lo mejor puede ser el de combo tram También Al ver ese burn down the house Tres manas Puedo sacar Puedo intentar un Teferi pero me puedo quedar Tapeado en el intento Vamos a pegar, tiene algo a velocidad instantánea Puede ser que sea un Feenipo Jugármela mucho, no Voy a tirar el Witness the Future Devious No, Memory no Sound is coming Sound is coming, por favor El ratón empieza a fallarme Veremos, a ver Está bien, Kuni Inténtalo Me voy a coger este Memory Y lo voy a batear Al final del turno Tiene ocho manas Mientras tanto la profesora va pegando Yo no le digo nada, oponente Ya no me interesa que le hagas Pide el juego para la profesora Me interesa que se quede aquí pegando Pam, 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 pam Pass Vale, Memory Tienes un Test of Talents Júgalo para eso Me miras la mano y ves que tengo un Devil Do it Just do it I dare you Double dare you I double dare you Ojo, un Kraken Juego un Kraken Con un mana solo Uh, Negar Qué rico Y otra playita Rico Negar Uh, Onegai-chan Ha llegado Onegai-chan Cuatro, siete Da igual lo que saquemos Pegamos otros dos Kraken Que te crió Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Vale, control Let's control Pass Pass Ouchi Pues Devastating Que podemos jugarla Muérete Muérete Que no tenga ningún Feining Hall Si lo ha sacado Es que tiene un Feining Hall Vamos No me jodas Un Spike Feel Hazard Un Spike Un Spike Me lo pega en la cara Se lo devuelve a la mano Pero ya sabemos que está ahí El Kraken El Kraken El primo De este Colegun Está Estás llorando Estás llorando Me estás diciendo Que no tienes nada Para proteger tu Kraken Y lo has sacado Para bloquear Para bloquear Una 2-1 Que no un Hall Madre mía Oponente Madre mía Oponente Pero por favor Me dejas en vergüenza Me dejas en vergüenza Oh 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 Liar Player Pues Expressive Expressive Hijo de mi vida Antefactos Criatura Enchant Pero 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 Juega la express Y va a aprovecharla Al menos Si antes no tenías nada Porque lo vas a tener ahora Vale No puedo negártelo Onigai-chan Let's go Next End of Doom Ok 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 Y un Fering Hope Haber pedido salvar Al Liar Ha robado Al Fering Hope Negar 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 Cuando me puede jugar El Liar A la contra Negar Que no robe No robes tan rápido No robes tan rápido Yo necesito Al final del futuro Echar este El Krukens Vale Pass Pass Porque me interesa Echar el Krukens Otra cosa Un Spectre De Wine Igual No Liar Again Si me fuerzas A contrarrestarte El Liar Te lo contrarresto Onigai-chan El Krukens Memory Memory De Luke Buscando Otro Fering Hope Sabemos que exilió Uno Ha jugado Otro You touched My Pralala Into The Battlefield My turn Opponent 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 Siete In your Fucking face Motherfucker Bam Bam End The turn Y vas a intentar Sacar el Liar Por tal De jugar Un Fening Hope Express Si puedes jugarla Vamos Vamos Let's go Opponent Hal Hal Que entra gireado Y no puede ni echarlo Porque acaba de echar una tierra Creo Creo que he hecho una de estas ¿No? Una he echado Esta Esta he echado Otro memory Si claro Sigue robando Si a mí el que me lo devuelvas ahora Me lo tienes que devolver en ataque Yeah 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 6-0 Oh my lord Diamante 3 Easy peasy Lemon squishy Diamante 3 En una hora Madre mía Todas ganadas Muy limpio todo Limpísimo Pues Este pin Ha sido El Neon Dynasty De Kamigawa Championship Y creo que ha ganado una Orzo El campeonato Había mucho control Pero no No ha pasado ni una Creo No ha pasado ni una Todos con mi mala suerte Con mi mala suerte De otra semana Claro Vamos a jugar a B-Hall Vamos a jugar a B-Hall Azul blanco control Vamos a jugar a B-Hall Tiraremos la restauración Consider Si Hubo Championship Hubo Championship Yo no participé Por supuesto que no Por supuesto que no Yo no estaba clasificado Me he clasificado Para Este Fin No Para el siguiente Para el siguiente Fin Pero es drafteo Entonces Es un plan Pusiste también A un Mi Eiganjo Que te parece Opponent Van a Polanquito Descarta la tierra Obviamente La saca Girada Como rampea El oponente Otra playita Memory De luz En main Phase Wow Interesting Decline Obviamente Hacemos esto Voy a hacer yo también Memory de luz Ahora Cojo la playa Cojo Otro memory de luz No Tenemos un B-Hall Voy a coger el T-Perry T-Perry puede ser La diferencia Entre machas Memory de luz Otra tierrita Vale Puede contrastarnos Algo Puede devastar Nuestra saga Se convierte Bam Yo tengo un problema My friend Y es que No quiero robar Ahora Paso He echado la tierra De este turno Verámos una vez Después El Failing Hope Pero necesito Este Fateful Absence Para esta caverna A futuro Failing Hope Bueno Me puedo buscar una tierra Ahora después ¿No? Me saca del Wondering Entonces Paz Wondering Emperor Quiero Quiero gastar Quiero gastar Y que él gaste los contrahechizos Negate Bien Bien Está bien Está Ha gastado ese Negate La restauración El Ganjo Tierrita Blanca Por favor Tierrita Paz 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 Pero ¿Por qué se me ha girado El Feel of Ruin? Porque tenía estas dos tierras Y me quería dejar Mana abierto Para otras cosas Es un error Me va a pegar un patacazo De siete Vamos Yo soy él Y pegaba el patacazo De siete En vez de quedarme a controlar Paz Faithful Absence Faithful Absence Que gaste contrahechizos Que gaste Pain Hops Que gaste Pops Ahí tienes un tobo Un punto de daño Nada más Otra tierrita Es que tendrías que haber pegado De siete Yo no sé Cómo lo has hecho Ahí oponente Decline Sacamos Tierrita Paz De turn Another Pop Quiz El Pop Quiz Este es el sustituto Del Divide by Zero Eso no te va a servir Si lo sacas ahora Tres, cuatro, uno Siete Resolve Paz Otra restauración De Ganyo Resolve Pega de dos Paz 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 Me toca Big Hall de Multiverse Negate Doomscar Doomscar no Tenemos devastatins Papapapatis A ver si entramos En racha de derrotas Que va tocando No hombre no Cómo tí Es tan mala Ese tío Tierrita Revitalize Seguimos robando Hall Field of Ruin Rompemos Rompemos aquí Agrega el maná Mazul Faithful meaning Howard Foda Foda Cal Defere No te esperí No te esperí Venga Venga Peri, hope Resolve Tengo más tierra Vamos a ver jugarla, voy a descartar directa Pass Resolve Bueno, sí, creo que me quedó una tierra blanca, ¿no? Sí, me quedó una Pass Voy a pegarte, Peri La restauración de Igaño, fuera A ver, el de 7 al de Peri ¿Pero ruin? Fuera Ah, claro, sacará tapeado Digo yo Ah, vale Prefiero la caverna en juego Ah, que tiene otro en mano, otro Filofren, ok D'accord, d'accord Le pega de 7 al de Peri Y 2 a mi cara Nice Pass Uh-huh, uh-huh Uh-huh No voy a dar otra Pass Bam, 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 bam 6, 7 Revitalize Please Tres vidita Devastating Wait, absence Pass Pass Resolve Resolve Pass P-2 Pass P-2 Masco Resolve Problema es Si yo juego el breaker ahora E intento hacerme doble impactful absence Me como Mierdón Maestro Tierrita girada Devastating D-D-D-D-D-D-D-D-4 Devastating Se devuelve al arquitecto No necesito rompérselo Prefiero quedarme con mana de pie Se rompe todo Paz Restauración de ganjo No pega con nada Paz Memory Negar Resolve ¿Qué descartas? ¿Qué te devuelves? Nada Me parece bien Bueno, dejo que se tapé Faithful Absence Resolve Opey Spadeful No, se muere Bien Esto ya no se la va a devolver My turn ¿Qué pasa? El oponente no tiene nada No tiene nada What the heck Paso Él sigue pensando que tengo la mano llena de contrahechizos ¿No? Me faltaría un mana para poder jugar este hole No me he atacado con la caverna What my face Bueno, un second La second mine Ya, podrías haber atacado con la caverna Tranquilamente Tres de daño Memory Resolve Resolve Test of talents Me miras la mano ¿Ves todo lo que tengo? Lo sabía I knew it I knew it, my friend Don't worry I knew it Me he quitado solo dos Me he quitado solo dos Y llevo tres Ah, no Vale Ya tenía uno exiliado Perdón Por el retard Por el retard Por el redrasito Fast Test of talents Acabo también el robo para ti Liar Faithful Sunset Into the royal Vale Tiene un Faithful Absence Memory 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 ¿Qué más tienes? Un Hull Una Devastatil Un F igual Tres Doomscar Otro Liar Más Dos Shards Como un Celestu Otro Faithful Más Sunset Test of talents Adicional Una Cueva Un Feel Y un Hull Interesante 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 Habría venido bien Si, si Yo no lo niego Yo no lo niego Tiene un hinto de roid Nada más Vamos Creo Creo A menos que quiera hacer Faithful Bending Ahora Pero ese Liar Se tiene que ir Faithful Bending Para intentar buscar Un contrahechizo Un test of talents Me rompen O sea Me dejan frito Va a tirar Sunset Rebelry Una Tierra Con un Travesado Shellayer Perfecto Creo que aquí no tiene más Tiene más que Painting Hall Los Pop Quiz Tierra de 3 Nice Two Ok Witness the future Behold Primero Faithful Absence Después Un Feel of Rain Y ese test of talents Para adentro De nuevo Fear of Rain Sacamos el Fear of Rain Pasamos Resolve Resolve Que remedio Que remedio Pass Pega Resolve Pass Bam Bam El problema es que ahora me voy a ir a un Negar A uno de los F-Well O un Test of Talents Eso ha sido quizás Un gran error Dejar que caigas el Eye A fan gratuitamente Voy a intentar Voy a intentar matárselo Voy a intentar matárselo Pintado Se vuelve el Eye Supongo Pop Quiz Resolve Mascot Exhibition Era lo único que quería sacarse Vale Pennyhole Resolve Por supuesto Puedes devolvértelo Roto Problema Problema A mi me gusta jugar este F-Well Este F-Well Es que tengo un Savage Comen aquí Un Negar Y mi Hal No sé hasta qué punto me interesa Tirar el F-Well Y darle todo esto Que son 18 cartas que le quito Me libero del Test of Talents Me libero de esa Mascot secundaria De ese Consider De ese Undo quizás De ese Pop Quiz De ese Negar Otro Fain in Hope Que no pueda rescatar fácilmente ese Liar Que tenga que jugar el Into the Royal Me duele un montón hacerlo Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Graveyards Exiliados Y si te duele Y tienes un Test of Talents O un Sound of Coming Lo tienes que jugar Perfecto Liar El problema de Liar Es el Problemón El problema de Liar Upstarting Fuck this Reduce to Memory Y de poco te va a servir Es un conjuro Aunque supongo que claro Que rasque Yo saque el Kraken Y en tu turno Tirarme El Reduce Test of Talents Correcto Me va a quitar Todas las de Upstarting Resolve 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 Pero bueno Liberamos de Set of Talents Ya Perdemos las de Upstarting Al menos no hemos perdido Los F-Well Lo cual es bueno Y Liar No sigue en mesa Por ahora Tiene que seguir Tapeando 5 Robamos Otro F-Friend Sacamos Otro F-Friend Next En el turn Muchísimo Puedo hacer Negate Y South Coming Más lo que tenga En mano Liar Behold Puedo hacerlo También tienes Otro Counter No quiero esto No quiero esto Dame con los hechizos ¿Dónde están Mis debius? Bueno Ahora Magas Verde Resolve Está buscando Su Kraken Es lo único Que necesita Fadeful Absence Que juegue ya El Into the Royal Para que Liar No se quede ahí Y luego ya Intentaremos tirar El Devil's Cobral Into the Royal Robo una carta No No robo una carta Claro No le interesa Si tiene que descartar Celestas Profesora de simbología Teachings Tres cartitas Y Paz de todo Partida larga Uh Hellbreaker What can I do Here What can I do What can I do Aunque yo ya que mi breaker No puedo hacer nada Paz No me voy a dar otra No me voy a dar otra Liar Me devuelvo Profesora Devious Cover up Contraresto Liar Me devuelvo Sawy Comin Faithful Absence Voy a buscar otro Faithful Absence Me voy a coger Me voy a coger Me voy a coger Un negar Negate No me contraste El debius cover up Si me contraste El debius cover up Estoy en Serios asuntos Bueno Vale Se devuelve el lion A la mano Obviamente Ah no puede Porque claro Es Spell You don't Control Me devuelve El debius Resolve Resolve Mete 7 Escrallea Resolve Resolve Tiene Fading Hopes Aquí Pass P7 Está Fastidiado El asunto Tiene Negar Tiene Un Outcoming Lo vamos a aprovechar Vamos a reventar Aquí Está Efe El asunto Si Está muy Efe Nada Para sacar No lo ponen Tampoco Doble Kraken Vamos a ver Podemos pasar Por aquí Doomscar Forzamos con Doomscar Consider Doomscar a la mano Resolve 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 Doomscar Puede jugar lo que quiera Puede jugar lo que quiera No importa No necesita contrarrestarlo Es GG Es GG Por exceso de maná Si el problema es la combinación de ambos Intento jugar otra vez el Doomscar ¿Y qué hace? Pues por ejemplo Negar Tiene maná Tiene maná para el negar Tira el negar Me devuelve el Doomscar otra vez Estoy sin maná GG Es GG La combinación Asco Negar GG Tenemos que haber exiliado El cementerio Cuando pudimos GG O con E-T Típica el control Layar Típica el control Layar Seguimos en diamante 3 Primera derrota de la tarde 6-1 6-1 Ojo Ha encontrado Kraken No teníamos Space Collapses Para matarlo Sabía perfectamente Lo que él hacía Y desde que nos quitaron El Divine Vice Zero Pues estos matchup Son difíciles de llevar Es quien tenga Primero un Kraken en mesa Una profesora de simbología Podemos Tranquilamente Vamos en el robo Recaítale Faith Collapses Buena mano Buena mano Oh no Oh no Oh no Menos mal que tenemos un Business Future aquí Pero sacas primero la tierra Vale Vale, vale, vale No ha pasado nada Todavía Necesito tierra Maná azul sobre todo Ah profesora que va a estar pegándote de dos Failing Hope Oh my goodness Oh my goodness Voy a preparar el Southcoming Vamos a ir preparando ese Southcoming Tazas No se lo ha pensado Sin combo ni nada Sin combito ni nada Un Negarion Devious fuera Otra islita Profesora de simbología Academic probation Pass Hostia que pesado loco Restall Pass Me trae el Tesperic fuera El Tesperic no es lo que nos interesa Galvánica Resall Doble tasa Sam is coming Dos tasas fuera Esa ha dolido Otra is coming Environmental Madman azul Ya no quiero el mana blanco para nada Pass Dos debits fuera Qué mala suerte Dos debits fuera ¿Y eso le permite jugarlo? No Probablemente buscarse una carta Behold Exiliado Paz Resolve Una Puedes revelar Una Otra Can Infusion Galvanic Galvanic Resolve Defe Tiene pinta de fe No sé si jugar Planes Pass No me queda otra Voy a descartar Voy a descartar El revitalizar Express Y Resolve Volving Wilds No es un field frame Vale No es un field frame Pero no tienes contrahechizos Si llevas contrahechizos Menos uno Puedes proteger a la gente Más uno Seguro que ya Pegamos Tengo nuevos movimientos Para enseñarte ¿No? Nice Para mí ¿Por qué me gira esto El man azul? Gírami Uno de estos Uno de estos Y es cinco loros Witness the future Southcoming Southcoming Teferi Y Behold Son las más caras Aparte de que necesito Southcoming Dentro del deck Fear of rain Man azul Resolve No rompes Me busco Otro man azul So Southcoming ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Kako Maddening Maddening Kakofuni Aquí Maddening Kakofuni Por el simple hecho De que es muy difícil Muy difícil ¿Vale? Podría tener chance Podría encontrarla Encontrarla Cuarta tasas Entonces ya es GG Oponent Es un máquina Del mining Burn down the house Todo esto Quemadito Todo esto Me ha roto la tierra Vale Perfecto Vale Consider Vale Eigandio Eigandio Profesora de simbología Master Pass Si me haces triple Galvanic Con lo que sea Este Y Oponente No sé si te da el memory En busca de Del otro Kraken Galvanic Buscando doblemente Las cuatro Mena Consider Y Expressive Hal Breaker Hal Breaker Witness the future Hal Breaker Witness the future Irrita Pegar Bam Y me tengo que esperar Tengo un juego Del Skull Breaker Son nueve cartas Y el juego Tiene Galvanic Me quita ocho No, 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 no Witness Witnessé aquí Otro witness El memory El memory para dentro La wandering para dentro Y que es lo más caro Siguiente que tenemos Revitalize O academic probation Vamos a meter la Academic probation Vamos a dejar la Devastating dentro Vamos a coger El memory Y end the turn Que me tengo que dar Para contra Hechizo Expressive Sí Tiene Galvanic Edition Entonces Tenía que Refilear el Mazo Si juego una Tasa Con Galvanic Uf, un Ring Claro Resolve Tres cartas Tres cartas Fuera Con una Tierra Feel of Rain Mato ya al Cangrejo Mato ya al Cangrejo Que use el Feel of Rain Si quiere Son seis tierras Seis cartas Que se van a ir Fuera Consider Voy a poder Puedo hacer Feel of Rain Igual Oh No he hecho Feel of Rain Ok Tres cartitas Fuera Que no sea El witness Witness Que jodienda Burn down The house Tres demonios Uno a uno Me molestan Los demonios Uno a uno En realidad A la profesora Si Pero Al breaker No Eso no hay que Contrastarlo Pega con dos No pega No se cae El Kraken Tendría que haber sacado El Kraken Tendría que haber sacado El Kraken Porque ya es GG Ya Ahora va a intentar Jugar cualquier cosa Southcoming Resolve Jue el Cangrejo Otro Cangrejo Venga dale Tierrita Listo GG O pone GG Uno Tres Uno Tres Nada Ha venido Super fuerte Ha tirado Las tazas A lo loco A lo crazy Las ha tirado Fuertemente Resolve Robot Pass No pega No pega Hellbreaker Hellbreaker Sacrifica ya El Fiel of Ruin Hombre Si ya has ganado La partida GG GG Si ya has ganado La partida Tío Que nos queda El Fiel of Ruin Una Kastati En B-Hog GG He sacado Creo que Ni haber jugado Cosas a velocidad Estatal Me podría haber ganado La partida Fácilmente Fácilmente Me pudo La avaricia Me pudo La avaricia ¿Cómo lo tomáis? Yo me lo tomo Con papas fritas Es como me la he comido He comido El mileo Con papas fritas Bien rica Esto no es serio ¿Eh chat? No es serio Nom 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 Johnny be good Johnny be good Eres como la fring El que te hace en mili Y ya no hay un stop Vaya tela Mister Abyss Vaya tela Es el festival Del humor Estamos en el festival Del humor Yo creo que no Edwell Devious Y Memory Puedo jugarla Si Why not Why not Sacamos el Gates Luego la Island Y vamos a El robo Hay que jugársela Pues Podría ser La última partida Estamos en el límite Ya de dos horas Estamos muy cerca Maybe Who knows Who knows Además Terrá un pescadito De verdad Uh Miedo de Miedo de la monogreen Pero bueno Tenemos a F-Weld A ver si llegamos No hay un monogreen Vale Próspero Interes Tiene ese Próspero Manazul Pass Very 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 interesting Japan Music En el fondo Cuatro manadas Carrito Welcoming vampire Welcoming vampire Dead Se acabó el draw Para tú Te cambio Robo infinito Prácticamente que ibas a tener Por un robo Worth Quinto manada Grand and seven Quinto manada Cuarta tierra Cinco manadas Porque tiene un tesoro Grand and seven No Felida retreat Muy rico Tierrita ahora Evolvi What Doble gatete Doble gatete No se lo guarda Se lo está guardando Te fíri el que para El atardecer Dos vidas Eso fuera Eso fuera Esto dentro Tankfari Vale Se va a enfadar Se va a enfadar Va a usar el Volving Wild ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se hace un gatete Se hace un gatete Yo he ganado las dos vidas Que era lo que quería Me mata el Teferi No me pega en la cara Seguramente ahora toque Otra tierra Y bufe Para pegar Tres Y dos cinco Y tres en la cara Últimamente No bufa Saca gatete El gatete Y ouch Mi Defeating Gracias Talfari Siempre en nuestros corazones Renan Seven Uh Reveal Por buscar las tierras En vez de hacer un token Eso es interesante Paz Para buscar las tierras Más uno, más uno A todo Once De daño En la teta A menos que tengas algo Para meterle esprisa Montones de triggers Incoming Todo contadores Once In the GP Yes Come Come to me Come to me Ah My goodness Oh my goodness You're not winning Oh 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 Oponent Oponente Estás viniendo Arriba Menos tres Venga Dale Casi Venga Una devastating Bueno pues Un Ebbwell Y un Revitalize Para ahora Después Sí, mucha tierra Pero se va a ir Vale Robas Muy bien Another land Ebbwell Artifact Creatures Enchantments Done Oh Qué rico Mmm 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 Menos tres Hace más uno O sea Qué quieres Qué quieres Hacer el ultimate Cuánta crueldad Dice Quiere hacer el ultimate De Guren Yes Tú Yurhan Y no tienes Mano máxima O sea Ok Tengo otro Ebbwell Who cares Who cares You're not wandering emperor You're not wandering emperor Dímelo Cuéntamela Cuéntame otra historia O sea Ay, que te como con patatas Querido Se te ve a la agua Sí, sí, muy bien Devuélvetelo todo Tengo otro F, güey No importa Venga, menos 6 Ahí estamos Venga, todos los permanentes A la mano, venga Let's go, oponen Flipese Flipese la flipela Venga, Ida Retreat Evolving Wilds Se flipa la flipela Él solo, eh Él solito Gatete Y se va a guardar Este Volving Wilds Para su Mind phase Luego Al final de mi turno Va a hacer Evolving Wilds Más uno, más uno O Gatete Y luego más uno, más uno Hace nueve, ¿no? De daño Se va a guardar Ese Fel y da Retreat Yo lo que puedo intentar Espero que no tenga Ningún Faithful Absence Si tiene un Faithful Absence Estoy jodido Puedo buscar una tierra Puedo, puedo jugármela Puedo jugármela Es muy risky Jugársela A buscar una tierra También puedo pasar También puedo pasar Y jugármela pasando A Hull Breaker Vale Y parar uno De los Tigretones No lo ha hecho Interesting Son dos contadores Más uno, más uno Boda Uf Mucho está llenando El oponente Doble Volving Wild Uh, esto es un montón Contadores, más uno Todo contador Es más uno, más uno Resolval 4, 4, 8 Uh, 4, 4, 8 Entran 6 Paz Ok, nice Hull Breaker Hull Breaker Sé que no tiene maná de pie Puede buffarlo Máximo ¿Cuánto va a ser? 4 5, 6, 7, 8 En realidad Me mata el Breaker ¿No? Me lo mata Y me pega de 8 aquí Dos contadores Pero vamos a quitar el combito Ahora después El problema es que pega con las Va a robar Va a volver a robar Pero ya se le acaba La trampa de los Evolving Wilds Entonces en nuestro turn Vamos a tirar Bifol 8 Es una lástima Que no hubiese jugado Un gatete Porque con ese gatete A lo mejor hubiese pasado Por aquí Muy bien Criaturas Artifactos Encantamientos Sí Cada día Todos los días A la limitación Prospero Besol Irven Vamos a robar Con Bifol Besol Una violeta más Tierrita Otro scooter Otra vida Ren Sol Busco Devastating No quiero el test, no quiero eso No hay Devastating Veremos a ver los lloros Domescar Vale 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 Bienvenido de vuelta a Verthesker Behold the Multiverse Ya, pero ya No hay Devastating Bienvenido de vuelta a Verthesker Gracias Gracias por la pela Sigue robando al oponente 25 cartas Ostras, esto duele Más uno Tierrita Tres cartitas fuera Una Devastating Faithful Absence Faithful Absence Profesor de simbología Environmental Revitalize Faithful 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 Revitalize Revitalize Perdón Enviro Environmental Dos vidas Busco un mano blanco En el tuono Se muere la cueva Agrega el maná Más mano blanco Restore Tierra Lo ha hecho al revés Tendría que haber sacado Scoot al Swarm Para robar con el Welcoming Vampire Emeria Scal Faithful Absence Al Welcoming Vampire Result Menos tres o más uno Vas a ir miliándote No te interesa en realidad Tienes otro Gruen Menos tres Para asegurarte luego Otro bicho más Otra tierra Tres cartas menos Tierra al menos ocho Porque si a Castro Fast Pega Fast Stop Revitalize 4, 4, 8, 1, 9 6, 7, 9 Podemos robar Dos ¿Cómo puede matarnos? No puede matar Tal cual Si encontramos un Doomscar F Well Feel of Ruin Fast 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 Revitalize Otro F-Well Fast Nos quedamos a dos Bam, bam, bam Más uno va a volver a hacer Está loquísimo Está loco Winning Announcement Result Eso no me mata Va a seguir robando Menos tres Scuttle Swan no te sirve para nada Ahora mismo Una 12-12 Fast Result Roba otra carta Descarta de algo Ah, no tiene mano infinita Vale, perdón Perdón por el Retard Criaturas Artefactos Enchantments Let's go Todo eso exiliado El Grim tiene un contador Profesora de simbología Teachings Fuego el Teachings Con otras cartas Dos Faithful Absence No me vienen nada mal Sé que no me puede hacer otro token Con ese Bruen Te emilé otras tres cartas Una Lair Peligro Tenemos un Filo Ruined No es problema Saca otro Bruen Hace un token Scuttle Swarm Lo has hecho al revés otra vez O sea Proponente F-Well Artefactos Creatura Enchantments Tierreta Witness Otro F-Well Doomscar F-Well Y F-Well Es que Quizás un Revitales Por la vida Vamos No vaya a ser Que me pegue Con algo Flojito Devastating Al fin Aunque necesitaría el Memory Voy a coger la Devastating Voy a coger la Devastating Es que no me puedo fiar Pass Cacahue Quini Vela ¿Qué tal? Me hundo en la silla Por favor Nadie me dice nada Esa es la última partida Ya es la última Another Grain Resorting Tengo que dejarlo que entre Porque si no me pega con la Lion Y es GG Menos 3 Resort Hasta 8 cartas Lotus Cobra No me importa Y vuelve igual Resort Mahana Pass 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 Vamos a hacerlo ya Light Fuera Sacamos la última Tierra blanca Del deck Devastating Devastating Este queda en oponente Ren I saw it coming La Tierra Cal Paz Paz Otra Tierra Memory De Luz GG oponente GG Memory Devastating Por si las moscas O quizás un Feel of Ruin Feel of Ruin GG oponente GG Dos a coin to your manco O manco of plenty O manco of plenty Dos a coin to your manco O manco of plenty